hey saludos bienvenidos aquí a jose computer center cámaras de acción esta es la gopro hero 11 black y esta que está aquí en la insta 360 x3 estas son de las dos cámaras de acción más versátiles que hay las más utilizadas topes de gama de cada línea y pues una de las funciones que ambas comparten aunque esto es una cámara 360 que tiene dos lentes para que no sepa pero esto tiene una función que las 12 comparten que se llama quick capture que quiere decir eso eso quiere decir captura rápida esto como son cámaras de acción si tú estás ahora mismo y va a aparecer algo en la escena que tú quieres grabar pues tú le das al botón de grabar en cualquiera de las dos cámaras y ella aunque esté apagada rápidamente se va a encender y va a poner a grabar esta escena y cuando tú termines se apaga eso es bueno si tú estás en bicicleta o si estás surfeando o estás haciendo cualquier cosa de acción y tú lo que quieres solamente es capturar ese momento y entonces apagarla porque eso también te ayuda a pues no gastar tanta batería obviamente y las dos cuentan con esa con esa función pero vamos a ver aquí cuáles son las diferencias y cuál de las dos este hace mejor uso de esa característica pues mira te voy a decir que en la gopro hero 11 black tiene la característica de que la última opción la última opción que tú hayas estado utilizando de vídeo esa es la opción que se va a utilizar cuando tú das el botón y utilice quick capture me explico si ahora mismo tú estás grabando en 4k a 60 fotogramas este con él con el lente lineal y estos parámetros y la pagaste la cámara cuando tú vuelvas a encender otra vez aquí para utilizar la función quick capture pues eso es lo que se va a utilizar ahora en comparación con la insta 360 x3 que ya tiene un modo predefinido para utilizar quick capture que no puedes utilizarlo con un solo lente no lo puedes utilizar a 4k a 60 fotogramas no él se va a poner a 5k a 30 cuadros por segundo en modo 360 después pues tú puedes este ya tú sabes tratar de enfocar el área que tú querías y o sea pues ajustarlo pero me hubiera gustado de que si yo tengo ahora mismo en la cámara en un solo lente utilizando la alma este estilo puro modelo de gopro sea que sea solamente con la lente al frente a la lente de atrás pues ese sea él los ajustes que se guarden pero no se va a ajustar en 5 puntos 7k a 30 cuadros ese es el ajuste ya predefinido ahora vamos a ver dónde mira tú bajas aquí y vas a ver que hay un cohete este que está aquí ese es el ajuste que tú puedes prender ahí lo apague verdad cuando tú lo dejas hundido para lo pusiste ve que se pone azul entonces te está diciendo que captura rápida ha sido activada eso quiere decir que cuando tú hundes este botón cuando está apagada pues él va a empezar a grabar ahora en la gopro en la gopro tenemos este esto aquí sale como un cohete y en la gopro sale como un conejo mira vas a ver aquí el conejito mira lo aquí este es el ajuste de quick capture este que está aquí verdad vamos a apagarlo este que te queda ya lo apague este que está aquí en el medio este de quick capture ha sido activado este ahí lo apague verdad cuando lo prendes vamos a encenderlo aquí ahí está encendido ahora vamos a hacer una prueba este que esto es algo bastante importante para las personas que realizan pues escenas de acción cuánto tiempo se tarda cada una en ponerse a grabar pues vamos a hacer ahora este una una prueba aquí las dos a la misma vez vamos a ver están las dos apagadas verdad y vamos a aprenderla en una vamos a poner aquí los botones los tengo aquí agarrado una dos y tres ahí los hundí los dos botones ya la gopro encendió esta se está empezando a encender estamos viendo ya la gopro va por cuatro segundos grabando cinco seis a los seis segundos entonces es que la insta se pone a grabar entonces lo hundimos otra vez verdad una dos y ahí lo hundí y ahí se pegan a apagarse las dos o sea que la gopro es demasiado de mucho más rápida diría yo y pues vamos a trabajar otra vez una dos y tres ahí unimos los dos botones empiezan a ya está grabando la gopro uno dos tres cuatro cinco seis seis segundos se tarda desde que la gopro empieza a grabar hasta que la insta 360 empieza a grabar así que ya tú sabes la gopro es mucho más rápida y pues puede capturar seis segundos es bastante para que perdamos una escena aunque tiene esa función y se agradece que tenga esa función pero no es tan rápida obviamente como está utilizando también pues los dos lentes y la gopro tiene mucho más recorrido en estas funciones pues la gopro se desenvuelve mucho mejor así que ya tú sabes quick capture las dos la tienen pero la gopro está muy superior en su funcionalidad primero que podemos escoger cuál toma queremos ahora mismo si yo lo quiero grabar en 1080p a 60 fotogramas pues entonces pues eso lo pongo ese ajuste y entonces la pago y ya lo deje con ese ajuste predefinido y entonces pues ese es el que va utilizando el botón ahora en este puedo haber ajustado cualquier tipo de setting y como quiera cuando hunda el botón de quick capture lo va a empezar es a grabar entre 60 a 5.7k a 30 fotogramas por segundo así que sólo tienes que tener bien presente la gopro gana por goleada así que ya tú sabes suscríbete al canal aquí tenemos par de vídeos comparando ciertas funciones de estas camaritas que son un palo pero como quiera la insta aunque no supera la gopro en este setting viste en esta característica la gola insta sigue siendo tremenda cámara que a mí me encanta así que ya tú sabes suscríbete al canal chequeamos un próximo vídeo bye